La Guardia Nacional tiene seis centros de vacunación regional y esta semana también estamos vacunando en lo que es Vieques y Culebra. A la fecha de esta tarde debemos estar cerca de 10.000 personas, de las cuales el 70-75% son primeros respondedores. Abundando en sus preguntas del Departamento de Educación, vamos a estar utilizando la vacuna Pfizer, lo cual es un ciclo de 21 días, algo que recibimos las instrucciones del Secretario de Salud, el doctor Mellado, para poder acelerar ese proceso. Vamos a estar abriendo este próximo lunes siete centros distribuidos a través de toda la isla en lo que es San Juan, Loíza, Arroyo, Comerío, Mayagüez, Ponce, Arecibo y un octavo lugar aquí con el alcalde que nos ha ayudado grandemente. Por eso ve que la distribución aquí, estamos vacunando en esta área, pero ya estas dos áreas las tenemos listas para comenzar el próximo lunes. Aproximadamente son 36.000 personas, el Departamento de Educación y el sector privado en los colegios son unos 16.000. Son una población de 50, 52.000 que en un periodo de seis a ocho semanas debemos completar ambas vacunas. Gracias. Gracias.